¡Suscríbete al canal! Yo, de salud, muy bien, me gustaría saludar a los audinos que se están conectando al programa y nada, una pena que nuestro equipo esté en esta situación, pero hay que tirar para adelante. Así es, bueno, hoy se viene, bueno, un momento trágico porque después de la derrota, que bueno, Audex parte ganando con un gol de Aachen, nos dan vueltas el partido, las verdaderas cosas se empiezan a poner medio complicadas para el equipo, y de la nada, comunicado, Audexaliano sale hablando de la desvinculación de Marco Giuseppe, y bueno, lamentablemente el técnico, o tal vez para algunos la suerte, el técnico deja de ser el director técnico de Audexaliano, y tiró un palo, tiró un buen palo, y lamentablemente esto nos va a llevar a, o sea, vamos a hablar de parte igual, un análisis, vamos a ver si es que el Cris alcanza a conectarse para que nos pueda ayudar, pero mientras tanto tú y yo, Franco, deberíamos hablar de eso porque es fuerte lo que dice, dice que él espera que el grupo se vuelva a, como a dejar las diferencias de lado para sacar el bien colectivo, prácticamente dice eso en el comunicado Marco Giuseppe, ¿cómo lo interpretas tú? ¿qué opinas de eso? ¿tienes información interna? No sé, si nos puedes comentar un poquito, Franquito. Sí, mira, el párrafo dice textual, es momento de que el Camarín se una, dejando diferencias, intereses o proyectos personales, que generan que el rival más difícil termine siendo el mismo Audex. Eso dice el cuarto párrafo. Parry, ¿cómo lo interpretas tú? ¿qué opinas tú de eso? Igual, y después, bueno, dame una impresión de lo que fue el paso de Marco Giuseppe por Audex Italia. Bueno, para mí es preocupante lo que él puso textual en su carta de despedida, ya que nos hace interpretar que, pucha, hay una división en el Camarín, hay jugadores que quizás no se lleven bien, o sea, está bien, no te podías llegar con todos bien en tu pega, ¿cachai? Pero sí, hay que remar, o sea, sí tenemos que remar todos para el mismo lado, y lo cual a mí, para mí es muy preocupante que haya una división en el Camarín. Bueno, aunque funenme lo que quieran, pero estando Marcelo Díaz en el Camarín no me sorprende. Y eso, de que haya una división en el Camarín, de que tengan cada uno sus objetivos personales, lo cual está bien, pero ponerlos por sobre el objetivo principal, que es el trabajo en equipo, porque el fútbol es un deporte en equipo, no es un deporte individual, es preocupante. Sí, bueno, y lo peor de todo es que, lo extraño de todo esto es que Audax, con Marco Giuseppe, vino a la alza muy rápido, cinco partidos ganados en un comienzo, ganando, haciendo una buena campaña internacional, teniendo un santo, una derrota contra Colo Colo en los primeros periodos, y todos hablamos que después del parón, después de que Audax se clasifica al repechaje sudamericana, por decirlo de una forma, a 16 Abo, como que Club se reencuentra con Ojin de Rancagua y pum, perdemos, después viene otro partido, perdemos, perdemos, después, Palestino, después repuntamos con Everton, que no, 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 con Curicó ganamos 3-0, jugando súper bien, y de nuevo, creo que viene una derrota, ¿no? Después de eso, un empate. Con Unión 3-0, y fue todo, claro, fue todo muy incierto, empezaron a salir rumores, por aquí, bueno, el Chris siempre nos ha comentado que él siente que le pillaron la mano a Marco Giuseppe, puede ser, pero tampoco es como que el equipo no se pudiera imponer, porque en el fútbol hay dos cosas, o tú te adaptas para el equipo rival, para tú disminuirlo, hacer que no pueda hacer su fútbol, como contrarrestarlo, o tú imponer, porque da igual si te tienen la mano, es como haber, obviamente manteniendo muchos parámetros, vamos con los mejores técnicos del mundo, no sé, el mejor momento de Mourinho, el mejor momento de Guardiola, da igual, todos sabían a lo que juegan, todos sabían cómo iban a jugar, qué iban a hacer, pero ellos se imponían igual, y terminan sacando resultados igual, entonces, yo siento que una cosa es que te piden la mano, pero otra cosa es no tener la capacidad de saber cómo, aunque te piden la mano, si tú quieres ser terco en cierto aspecto, y mantener tu idea, no saber cómo imponerte, y ahí está el problema para mí, como que Audax nunca logró imponerse, aunque le tuviera la mano pillada, o que le hicieran un partido de diferente forma, entonces, eso fue preocupante, pero aún así siento que el paso de Marco Giuseppe no es tan malo, por lo menos para mí, no sé cómo tú lo ves, cómo lo sientes tú, sientes que fue, te gustó o no te gustó, sientes que se va por otras cosas, sientes que está escapando, no sé, coméntame un poco tu precisión, y la gente igual nos puede poner ahí los comentarios. Mira, para mí, el paso de Marco Giuseppe en Audax no fue tan malo, ¿cachai? Porque, bueno, nos llevó a un repechaje en Copa Sudamericana, estando Santos de Brasil, que los brasileños siempre complican, los dejamos afuera, en Copa Chile, puta, no sé si contarla, porque le ganamos a Rengo, pero después quedamos eliminados con O'Higgins, en Campeonato Nacional, pucha, pudimos rescatar, triunfa Cobresal, que está en la punta, con Cobresal fue con Marco Giuseppe, ¿cierto? Sí, 1-0. Aguachipato, que también está en la punta, entonces, es como raro, porque, no sé, porque después de la segunda rueda, perdimos con O'Higgins, por Copa Chile perdimos con Palestino, con Copiapó, con Unión, con Everton, entonces, no sé, yo creo que es más un problema dirigencial que un problema de entrenador. Igual es interesante, la directiva, el año pasado, cuando tuvimos un entrevistado aquí a, ahí se volvió a Martinucci, y no es antes de decirlo que el mismo presidente también en el entrevista con Fuerza Audax, decía, muchachos, ténganos paciencia, el próximo año no evaluan, eso decía el 2022 al 2023, y ahora sí vamos a evaluar el 2023, que es cuando nosotros ya podemos criticar un poco la mano, es complicado, porque claro, por un lado ustedes dicen, mira, te armamos un buen plantel, intentamos ser el cuarto gran, entre comillas, porque trajimos buenos jugadores, jugadores de renombre, Marcelo Díaz, otras apuestas con González Ríos, que salieron muy bien, Juárez lo mismo, te traen a Sosa, que a priori, más allá de que te guste o no te guste Sosa, antes de que, de esta temporada, Sosa era un tremendo refuerzo para Audax, eso estamos todos de acuerdo, entonces, te traen a Palacios de nuevo, que bueno, lamentablemente se lesiona, pero no, eso ya no es culpa de los dirigentes, entonces como que, claro, a priori, el plantel tremendo, te dicen, con esto vamos a competir, te traen un practicante, que le salen las cosas terribles, que era muy difícil hacer las cosas mal, y él la logró, y después viene el profe Calderón, que lo quiere asumir, lo obligan a asumir, saca buenos resultados, viene Marco Giuseppe, comienza súper bien, pero después se decae, y el tema es que, claro, ¿cómo juzgamos la directiva después de esto? O sea que, dos técnicos que no mantienen el proceso, dicen, el dicho, está muy bien dicho, club que tiene tres técnicos, en una temporada, desciende, ahora que está ahí nomás, no es que estemos salvados, entonces, no sé si va a querer seguir con el profe Calderón, no sé cómo va a ser la situación, por ahí está sonando Caputo, y Emiliano Astorga, no sé si alguno te gusta, también que pueda opinar un poco más de la directiva, porque por lo menos para mí, claramente no, si bien me trajeron buenos refuerzos, y lograron una histórica clasificación en Sudamericana, creo que aún así, hoy por hoy para mí están reprobando, porque hay otras cosas que están afectando más a Audax, y nos tienen a borde del descenso. Así mismo, porque, si bien fue histórica la campaña en Copa Sudamericana, sería feo recordar una linda Copa Internacional, pero al mismo año descender, ¿cachai? entonces sería como reprobar el trabajo que hayan hecho los dirigentes, y bueno, de los DT que suenan, yo a Caputo lo vi en la Sub-17, y lo vi en la U, pero no sé, yo no lo veo como DT de Audax, nunca me lo imaginé como DT de Audax. ¿Y Astorga? ¿Qué es el de Cobreloa? El de Cobreloa, no sé, no sabría decir que yo no veo primera vez, o no. No, pero más allá, o sea, Milano Astorga, un buen técnico reconocido, renombre, a mí lo que me suena, por ejemplo, algunos dicen, ya, prefiero un viejo zorro que un practicante, yo creo que igual es complicado, porque Milano Astorga viene de la B, si bien con Cobreloa la temporada pasada hizo una tremenda campaña, no logra ascender, hoy por ahí tiene octava Cobreloa, y es un técnico que lleva mucho tiempo a la B, entonces, para salvarte la B, o sea, no es por desmenos presión a la B, porque Montesinos salió de ahí, y fue un muy buen jugador, en su momento gringo Álvarez, digamos que aportó su granito de arena, cuando llega de la B a Audax, pero, aportar tanto por la B, es como decir, pego a un técnico de la B para salvarme la B, es como raro, no sé, para mí tiene que ser un técnico de primero, bueno, ojalá dé la oportunidad a un chileno, pero, pero si no, si no hay, busco un extranjero de calidad, o sea, Audax creo que se está privando de seguir soñando por algo mejor, y ahora va a querer salvarse como sea, y en vez de seguir peleando por algo importante que va a ser una copa, o sea, estamos a seis puntos, el terreno nacional es tan irregular que, que van a ir dos partidos seguidos, ya estáis metidos de nuevo en copas internacionales, entonces, eso es lo que, lo que pasa, bueno, por ahí también, eh, ¿quién pasó? ah, bueno, Jaime García, muchos lo piden, eh, ya que retejó a Ñulense, no se puede, no, creo que se va la regla del técnico, de que el técnico no puede dirigir, no sé, no, no te podría confirmar, pero creo que le hayan oído que le hayan sacado, porque acuerda que los jugadores de fútbol ahora tampoco pueden cumplir un minutaje, ¿te acordás que antes los jugadores de fútbol, por ejemplo, si tú jugaste más de 300 minutos, un ejemplo, ¿no podías fichar por otro club de la misma categoría? bueno, ahora, creo que ahora sacaron eso, y creo que también el de los técnicos, para que no quedaran cesantes, pero más allá de eso, Jaime García recién terminó contrato, no creo que va a querer asumir al tiro, yo creo que el próximo año se podría pelear, si es que se quiere, si se mantiene en primera. Yo creo que menos a un equipo como Audax, por cómo está ubicado actualmente, porque si New Lens está ubicado, o sea, está casi más o menos igual que nosotros, para asumir en un equipo que está igual, entonces, creo que no le veo sentido. Sí, y mira, yo la otra vez, bueno, tuve un pequeño intercambio de palabras con jugadores, en mi trabajo, y, se le había molesto, se le había, a ver, no, quiero decir que, se le había cansado, porque decía que, obviamente te pueden ir a jugar, pero se le había cansado en el sentido de que, como, estoy chato de perder, así como, onda, me dice, sí, otra derrota más, ¿cachai? Y es como, yo lo entiendo, entiendo su sentimiento, es como decir, no se nos están dando las cosas, todo está mal, no sé qué hacer más, ¿cachai? Como que, fue una expresión de frustración, y creo que eso se ve en Audax. Y bueno, después sale Capitán, no sé si viste la historia del Capitán Bozo, diciendo, este grupo más uniós que nunca, es como tirándole palo a, a Marco Giuseppe, yo no sé, no sé, si esto le trae buenas cosas a, a, a Audax. No sé si la gente puede opinar igual, no sé cómo opinas tú también de esa respuesta, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo opino que, que en vez de andar subiendo historia, en vez de andar subiendo palo, dediquémonos a jugar bien, no, no es nada en contra de gozo, yo a gozo, lo amo, lo amo desde siempre, pero, en vez de subir historia, tanto palito, dediquémonos, a lo que realmente importa, que es ganar en cancha, y salvarnos del descanso. Sí, mira, aquí dice, la pregunta del día es, ¿quién quieres que sea el nuevo AT de Audax Celiana? Lo estamos leyendo, lo dejamos en post, insisto, en el post de Audino en casa, lleno de, de Jaime García, Jaime García, Jaime García, otros preguntaban, ¿suena de andar en el computo? Bueno, a ver, Caputo en la U no lo hace mal, si bien, no lo hizo mal, por eso, a ver, el tema de la U en ese tema fue complicado, porque en la Universidad de Chile, recuerda que, si bien en un momento lo hizo pelear arriba, creo que terminó como quinto o sexto, por la tabla global, estaba muy complicado, y se ve en un momento donde, una mala racha que normalmente, Hernán Caputo toma, y la U te jodió de ganar, bueno, después de clasión Colo Colo, y bueno, Caputo es un técnico que, que tal vez te puede salvar la tarea, no es un técnico tan defensivo, tampoco es un técnico ofensivo, es un técnico, no sé, medio, así como plano, pero te puede salvar, la tarea ahora, el tema es que, que, insisto, tú llegas a Audax diciendo, quiero ser el cuarto grande, para eso tenés que tener un proyecto, para eso necesitas un técnico, como el de Coresal, que te aguante cinco temporadas, que te aguante tres temporadas, que te aguante mínimo dos, Audax hace tiempo, no tiene un técnico que, que aguante dos temporadas, y, y puede seguir con el siglo, y un proceso, que, que puede haber jugadores progresar, que, sus jugadores puedan tener los dos años de Prime, porque la verdad que, no sé, con Vitamina Sánchez, tuvo un año de Prime, en Bozo, después vuelve a bajar el rendimiento a poco, no sé, abrir lo mismo, Juego Muñoz, Juego Muñoz, llega un Prime tremendo, va, para abajo, entonces, entonces, son cosas que, que Audax necesita un proyecto, insisto, ¿qué técnico te gustaría a ti? ¿Con qué técnico soñarías para Audax, tú? Eh, bueno, también, sonó, o sea, sonó, muy, muy humo, pero, Coto Sierra también, como que lo pusieron en un grupo, pero, no sé, no, dudo que llegue el Coto Sierra, pero, mira, si es que a mí, me gustaría que vuelva, Vitamina Sánchez, sé que no va a volver, pero, me gustaría que vuelva Vitamina, bueno. A ver, el Coto Sierra es complicado, he ido a lo de una española, es mucho más ídolo que, que, que ganarle, y, y ya sería como técnico principal, pero bueno, ya estuvo en Palestino, pero, yo creo que si, si Sierra sale, sale, le hace las cosas bien en, en Audax, va, la gente se va a olvidar un poco de eso, el tema es que, claro, es un jugador identificado con la Furia Rosa, y, sería complejo, muy complejo, y no creo que él también, que era, echarse a su misma hinchada, en contra, lo que sí, Vitamina, en Palestino, no la llevo mal tampoco, está haciendo una campaña aceptable, pero, pero bueno, él se fue por los nuevos dirigentes, porque él no le daban seguridad a los nuevos dirigentes, entonces, que vuelva por los mismos dirigentes, está, está complejo. Yo creo que habría que aprovechar, cuando estaba Marcelo Gallardo libre, cuando estaba, cuando estaba Marcelo Allensa libre, ¿no? era el momento de soñar. ¿Con Gallardo? Uf, ganaríamos, hubiésemos ganado a los americanos. Ay, pero ahora el tema es que, después de esto, todo este revolcón de Audax, los jugadores van a querer continuar, esa es una pregunta interesante, para la próxima temporada, van a querer continuar realmente. Imagínate, llegamos a descender, imagínate, ¿tú crees que los jugadores van a tener el mismo plantel? Van a seguir cuatro o cinco jugadores, y los demás se van a ir. No, imagínate si es que Audax mantiene la categoría, pero peleando muy abajo, o sea, realmente vamos a... Salvándose por diferencia de gol, o por un punto. La gente, o sea, no, nosotros no creemos eso, que no se malinterprete. No, la cosa es que, nos ponemos en esa situación, los jugadores van a, y aunque quedemos, en nada, o sea, sin un, imagínate, un tremendo plantel, una tremenda campaña en Sudamericana, y aún así no clasificas para una Sudamericana, nuevamente, o sea, el jugador, ¿con qué lo motivas? ¿Con qué lo motivas? Después, tú vas a querer comprar el pase de Juárez, después quieres comprar el pase de Ríos, ¿cómo lo motivas a continuar? ¿Quieres decir, no, no, si el próximo año nos va a ir mejor? ¿Y con qué garantías si cambiaste tres veces el técnico en una temporada? Entonces, eso es algo grave, a mi parecer. No sé, ¿qué opinas tú? Sí, igual concuerdo que estamos en una situación muy grave, donde quizás el otro año no sigamos con el mismo plantel, pero bueno, vacía Audac, ¿no? Bueno, también es verdad que qué hora de tal vez hacer un cambio en Audac estaría bueno igual eso, no sé, ¿qué opinas tú? Por ejemplo, a ver, son jugadores importantes, difícil pedir su salida, pero todo llega a su siglo, yo creo que la Abrin, esta temporada ha bajado mucho el rendimiento, y si ya nos repunta a lo que queda, me gustaría ver opciones, tal vez ya no como titular, y si no, ya tal vez empezar a pensar en una posible venta para también refrescar un poco la parte defensiva, a través de otras defensas, no sé cómo lo vienes tú, yo siempre sigo del barco de la Abrin, y me gusta mucho como jugador, pero también hay cosas que llevan su siglo, no sabemos si Fabián Torres vuelve a tomar ese pick después de su lesión, ha entrado de a poquito, pero también por la edad te entran un poco las dudas, no sé cómo lo ves tú también, qué jugadores te gustaría cambiar, qué jugadores crees que cumplieron un siglo en Autaxi Italiano. No sé, mira, porque con decirte que el caso de Osvaldo Bozzo es complejo, ya que Osvaldo Bozzo es un jugador identificado con el club, Labrini igual, entonces yo no los veo en otro equipo, ¿cachai? No me gustaría que se vayan tampoco, por más que hayan bajado el nivel, son jugadores que se identifican con la camiseta, pues bueno, entonces, no sé, a mí en lo personal no me gustaría que se fueran. Pero más allá de, claro, es que, ay, yo tampoco estoy diciendo que quiero que se vayan, estoy diciendo, ¿qué jugadores crees tú que cumplieron un siglo? Porque ¿cuál es importante eso? Como, sí, como todo club, hay jugadores que, no sé, hasta los más grandes, o sea, hoy por ahí estamos viendo a Busquets y a Jordi Alba en la MLS, o sea, dejaron Barcelona, aunque todos lo amaban, aunque todos querían, ellos amaban el club, se fueron, lo mismo pasó con el Real Madrid, Sergio Ramos, Benzema, Cristiano Ronaldo, todos esos jugadores se terminan yendo porque ya ha terminado un ciclo, en un club, hay gente que lo siente así, hay otros que se van a seguir hasta la muerte, como Modric, pero más allá de eso, a lo que voy es que en Autax, yo siento que hay jugadores que tal vez ya terminan un ciclo, y estaría bien que, no digo que quiero, pero tal vez si se van tampoco estaría mal, porque también te ayuda a refrescar un poco la defensa. Por ejemplo, hoy por hoy, con los jugadores que están, es difícil estar a todo central, porque sí o sí tienen que jugar Labrín, sí o sí tienen que jugar Torres, y ya tienen 33, 31 años, 34 años, entonces, uno dice, bueno, en algún momento hay que darle oportunidad a los jóvenes o también a otros fichajes, no sé, complejo, juega con Muñoz, tal vez, es un jugador que, que últimamente ha sido muy criticado, yo banco el juego y todo, es un jugador que sé que quiere mucho al club, nosotros también lo queremos mucho, pero, también cumplió un ciclo para mí, o sea, por lo menos esta temporada ha demostrado eso, que cumplió un ciclo, le deseamos el bien, pero, pero a veces hay que, que saber decir adiós también. Sí, pero, bueno, es que si es por eso, nosotros tendríamos, o sea, deberían sacar a Bozo, deberían sacar a Labrín, deberían sacar a Torres, a Juan Comuñoz, y, puta, dolería, igual que si fueran los jugadores con una campaña así de mala, vos cachai, pero, igual concuerdo, aunque hay que renovar el plantel, los jugadores no juegan hasta los 50 años, pero, no sé, a mí me daría mucha pena que, que se fueran los jugadores con una, con una campaña así, cachai. Bueno, también hay que tener, entendido que, que es probable que Marcelo Díaz también se vaya, ya, más allá que te guste, no te guste, claro, ahí hay un cubo para, por ejemplo, Bozo, pero, también, creo que es una posición que, hay que reforzar sí o sí, o sea, si se va uno, tiene que llegar uno sí o sí, y de la misma calidad, o mejor, porque, más allá que te guste, no te guste, porque, no encuentras que chuncho, Marcelo Díaz ha demostrado igual un buen nivel, no te digo que es espectacular, tal vez, pero ha demostrado un buen nivel, se nota vigente, entonces, traer a alguien de ese mismo nivel, o mejor, o con mayor predicción, sería ideal también para Autax, para uno meterle competencia a Bozo, y otro para, para también, refrescar el plantel, no sé, o sea, para mí hoy, por hoy, jugar ese es importantísimo, es muy difícil que continúe, la verdad, está muy molesto con Autax, no lo digo porque yo hablo con él, ese tema yo no lo tengo con él, yo nunca he hablado con él, ese tema, pero sí se le nota en la cancha, sí, por los gestos de Art, que se quería oír, te demuestra que tal vez está molesto con la institución, tal vez, tiene otras predicciones personales, y se entienden, obviamente, ojalá que esas predicciones personales, no, no sean, eh, prioridad, antes que lo colectivo, pero no sé, Gonzalo Río, lo mismo, para mí hay que comprarlo, para, para tener su ficha, para, para que aporte también, y para contar con él, después de esa temporada, pero, es todo tan incierto, la verdad, que complica mucho, el programa, anda haciendo su sucesión, puede ser, puede ser, puede ser que anda para allá, y, bueno, eso, déjame poner, vamos con los minis comerciales, ¿los puedes poner tú los comerciales, por favor? eh, sí, al tiro, eh, oye, ¿dónde se ponían? aquí están, eh, los dos, los dos, los dos, mi casino, y polideportivo, ya, ahora van, mi casino, di casino.com, juega, gana, y sobre todo, cobra, cobra, consulta por nuestros servicios de transmisiones en vivo y en directo, para realzar el nivel de tu liga o competencia deportiva, contáctanos en info arroba polideportivo cuartaregion.cl, somos el polideportivo, somos mucho más que solo fútbol. Dale, dale, Audino. Después de esta pausa comercial, quiero ir ya con lo, con lo que pasó en el, en el partido, ¿cómo lo viste tú? Fuiste a Arrancagua, de los pocos hinchas que fueron, eh, lamentablemente, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo, cómo se sintió? ¿Cómo viste a Audino Axeliano desde la cancha? Sé que por ahí, detrás del arco no sé tan bien, pero bueno, las pequeñas impresiones que pudiste ver. Bueno, eh, para empezar, muchas rejas, eh, para el sector visita, eh, no, pues en lo personal no, no veía tan bien el partido, pero, alcanzar a ver ahí el error de, o sea, el fallo que tuvo Aduli, alcanzar a ver ahí la roja, al jugador de O'Higgins, bueno, pasa lo mismo de siempre, no más, porque Audax el primer tiempo juega bien, y el segundo tiempo juega mal, y el penal, el penal, yo, yo pensé que, que no era penal, en el estadio yo, es que, a lo lejos tú, como que no, tú, en el estadio tú querís que cobren todo a favor de Audax, ¿cachai? pero, el penal fue un penal super infantil, wey, el penal fue, un error, tan, tan de sub 10, entonces, nada, que ni el Chris te lo manda, ni el Chris, pues, ni el Chris, ni el Chris se manda a sacar, de acá, pero, nada, nada que hacer, una, una, ¿siente que O'Higgins fue mejor que Audax? no sé si mejor, jugaron casi igual, pero, hicieron, las que tenían que hacer, no más, pues, nosotros, tuvimos errores, que no podéis perdonar, ¿cachai? al primer gol, yo creo que fue un golazo, ahora, si bien, nada que hacer, creo que el tema más, fue un golazo, y ya el penal, es un error, tonto, infantil, como dices tú, y bueno, tampoco es como que el arquero, podemos decir, oh, puede haber atajado, o sí, no, no, son, creo que, partiendo de la línea defensiva, el Tome Humada, ¿cómo lo viste? al Tome Humada, es que, el Tome Humada, yo siento que no confía en su defensa, ¿cachai? siento que el Tome Humada, entra inseguro, por, por la defensa, quizás que ponen, pero, no, al Tome Humada, hace rato que no le veo, comiéndose un gol, un tiempo, un ratito, en el que sí se comían el gole, un poco, un poco, sí, 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 sobre todo, en julio, junio, pero, no, no, no lo vi tan mal, ¿y la defensa, cómo la viste? ¿Juego por jugador? ¿Ah? Sí, un par de, un par de goles, ya, ¿qué opinas tú de la defensa, man? A ver, creo que, eh, Díbelo, Díbelo, ¿qué opinas tú? Yo como defensa, creo que, sin, sin, obviamente, tener el nivel de ellos, creo que, no, hoy por él, esta defensa, tiene muchos agujeros, muchas entradas, eh, no es una defensa, de fiar, como tú dices, con el tema, ¿un colador? Sí, lo que pasa es que, yo creo que no se comunican, creo que adentro no hay comunicación, no se están haciendo en las coberturas, creo que, que entre la defensa, siento que, hay una distancia también entre la defensa y el medio campo, como que están muy distantes, como que, hay una separación muy grande, entonces, si cometen el error, si cometen un error, el, el medio campo, el jugador avanza demasiado tiempo, sí, y tiene mucho tiempo para avanzar, y cuando ya se llega a la defensa, el medio campo no llega a, no llega a hacer cobertura, no llega a apoyar la defensa, la defensa, no sé, queda, cuatro contra tres, pero el lateral ya está, el lateral no está lo ofensivo que pasa, y quedamos tres versus tres, entonces, no sé, siento que Autax no está defendiendo bien, lo, lo que antes destacábamos, decíamos, bueno, Autax tiene una buena defensa, hoy por hoy no es así, creo que, Autax es una defensa, no muy mala, pero sí mala, o sea, hay que ser las cosas como son, a veces no nos vamos goleados de milagro, a veces nos vamos goleados, justamente, y, por la defensa, sí, y hay veces que uno va ganando, y te lo dan vuelta por culpa de la defensa, entonces, es como que, o te lo empatan por culpa de la defensa, claro, claro, creo que ahí está el problema, no sé, ¿cómo lo viste tú en el partido? Son empates con gusto a derrota, porque, decir, empatamos por un error tan weón, o nos ganaron por un error tan weón, ¿cachai? Pero, no, la defensa, como decís tú, es un gran contraste con lo que teníamos el año pasado, porque el año pasado lo que mejor teníamos era nuestra parte defensiva, y hoy por hoy es, como dije recién, es un colador. Sí, la verdad es que sí, el medio campo, ¿cómo lo viste en el partido? ¿Cómo viste el medio campo? Vamos a ver. Digo, en la distancia, hay mucho espacio entre la defensa y el medio campo, weón. Pero, mira, yo soy anti-Marcelo DJ y todo, pero igual está firme el weón, igual está firme el medio campo, weón. Pero, imagino, weón, qué bonito que digo. No sé, bueno, ¿cómo viste? Hachen, no sé, como viste, Hachen la mueve muy bien, y la pelota. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Ya, 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 El balón, el balón. Hachen se mueve muy bien en medio, en la cancha, ¿cachai? Candia también, Candia a lo lejos se parece a Jorge Enrique, weón. Como que me trajo un recuerdo de Jorge Enrique, jugando por algo. ¿Tú eres, tú eres el ipio de Enrique? ¿Lo extrañas ahí? Sí, igual lo extraño, weón. Aparte, bueno, donde lo quito, porque ves que le respondí un historio, el leíto me respondía, hasta cuando se lo respondía, weyando. Así que sí, lo echo de menos, weón. Soy vivo. Y bueno, aparte que Hachen se mueve muy bien, según tú, encima tuyo. Bueno, yo creo que un jugador que se muestra su calidad, y demuestra que por qué viene de la liga argentina, tal vez viene en un bajón, pero que nada, hay partidos muy buenos de él. Hachen, primero. Y creo que su experiencia no ayuda, hay veces que se toca, como todo ser humano, y también se demuestra que a veces siente esa falta de confianza, porque bueno, él dice, bueno, no soy titular indiscutible, entonces, rota tanto que yo creo que eso le puede jugar un poquito en contra, y Candia, creo que es un tremendo elemento, lo único que le falta es el gol. Para mí, lo único que le falta es el gol, porque creo que se mueve bien, como dices tú, con balón, es un jugador inteligente, que apaña, que es forzado también, que sacrifica por el equipo, pero, no sirve nada que lo haga uno, no sirve nada que lo haga dos, o que lo hagan tres, es que los otros nueve van a estar ahí. Tenen muy ocho, ustedes pueden, y cuando les toca actuar, confiamos en ustedes, güey, confiamos en ustedes. Y cuando nos toca actuar, no, no actuamos como equipo, entonces, creo que ahí está el error. Bueno, Baduli, ¿qué vamos a hablar de Baduli? Foda, güey, Baduli, un uno contra uno, hermano, es un uno contra uno, güey, por favor, te pido, un gol, un gol, güey, un uno, pero, volar el cabro, está por un mal momento, güey. ¿Tú lo sigues bancando para la próxima temporada? Así, ya, pues no, Audax se salva, el de Zen Stop, lo venderías, te lo quedas, ¿es de Audax? Sí, pues es de Audax. ¿100%? ¿O es de D? No, es de Audax. Es de Audax, lo vendo. Y Baduli, un jugador que yo le tengo mucho cariño, lo tengo agregado, lo tenía agregado en el play, güey, un jugador que le tengo mucho cariño, pero, no, creo que no está al nivel, ¿qué es lo que necesitamos? No como titular, como titular estoy hablando, o sea, si se queda como banca, perfecto, perfecto. Gringo Álvarez, gringo Álvarez. Hoy sí, está jugando harto, ¿no? Qué rabia, güey, da mucha rabia ver al gringo Álvarez. Hay un pase, claro, que la tiene él, empieza su enganche de basura, se va a reparar el pase, y casi se la da el delantero. Sí, como el último minuto del partido, y yo quedé así como, y todo como, güey, pero juega hacia el delantero, ¿por qué? Y más si se la da el delantero de ellos. Y con uno, oye, teníamos uno más, o sea, también no hemos hablado de eso. Jugamos un tiempo entero con uno más, güey, güey, el gringo Álvarez, yo creo que una mente segura, yo creo que ya, por el bien de él, por el bien de su carrera, por el bien de nuestra salud mental, creo que los caminos deben separarse, le deseamos lo mejor, por supuesto, o sea, no somos tan, han empezado lo mejor, pero en lo mejor en otro lado, creo que es como cuando ya, la relación es tóxica, cuando ya la ex, ya te empieza a regresar el celular, ya te empieza a preguntar dónde estás, te puede decir, vaya a jugar fútbol, te puedo ir a, ni si ya te dice te voy a ver, sino que dice con qué, dime la verdad, estás con tu amiguita, voy a ir a verte, voy a ir a verte, claro, cuando te impone, ya es momento de decir, ¿sabes qué? Ya estamos yendo bien, mejor, me voy a ir a Soteros FC, o voy con la vecinita FC. No sé, yo no conozco a su equipo. Ah, mentira, mentira, ah, ¿no conoces la Sotería? No. Siempre pudo liando. No, 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 sí, ahí está, ahí, ojo, ojo, usted juega en la autora de Wynn. No, la mataron, no, 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 me mataron y me mataron, me mataron, el capítulo que vine, güey. Igual tenía un parecido a Brian Figueroa, ¿eh? No, hermano, no. Sí, si teniste un parecido, a ver, haz como que manejáis, haz como que manejáis. Sí, mira, Brian Figueroa. Me mataron en el directo, manejando a 200 por vicuña en pandemia. Te voy a mandar un holgado. ya, muy hecho, muy hecho. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Se me fue de qué estamos hablando? Ah, que juega en la autora de Wynn, que, bueno, Green Goldberg es que lo mejor es que se separe de los caminos, y que otro jugador veis que también, una salida. ¿Qué jugador ves tú que dices ya dos años más? Gringo Álvarez, Wynn, Baduli no me gustaría, pero es lo más seguro. Joaco Muñoz, que tampoco me gustaría, pero es lo más seguro también. ¿Qué más? A mí me gustaría que se fuera Matus, Wynn. ¿No te gusta Matus? No me gusta Matus, Wynn, no me gusta. Pero tal vez por lo delantero, como es su posición natural, y que siempre juego ahí. Y, bueno, vos habrías que probarlo, vos cachai. Y, Marcela, hay un tema, si se da Matus, hay que traer dos, dos lateral izquierdo igual, porque ya Roberto, se hace acá, se va a mostrar un poquito más, más de falencia, y, tienes que traer un, dos lateral izquierdo, y ahí se cumplió, y Matus es como, Oliver no te puede jugar del lateral izquierdo. Pero, es para la parche, pero para jugar 30 partidos, 40 partidos, no vaya a jugar con Oliver todo el rato ahí. No, 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 pero por eso, yo creo que, yo creo que, o se va a hacer Eceda, y fichas a uno, que sea titular, o suplente de Matus, porque hoy Matus es como el titular, ¿Ah? Bueno, y se me fue el franco, me dejaron solo. Eso. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Lo que decía es que, bueno, es complicado la vente de Matus, porque Matus es un proyecto del club, o sea, si sale bien, lo pueden vender, si no, si se quiere seguir quedando en Audi, que se puede quedar en Audi mucho tiempo, yo veo difícil su salida, la verdad. Y la verdad, la verdad, siento que sea un jugador tan, pérrimo, para que no pueda continuar en Audi. No, 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 si no digo eso, pero, digo que, no sé si está, como para jugar por, lateral izquierdo. Tal vez hay que traer de nuevo a Edo, ¿no? ¿Qué opinas? ¿A Edo? Uy, ¿dónde está? En Calera. ¿En Calera? Uy, sí, igual podríamos traer de vuelta a Edo. Pero si ni siquiera se ha jugado o no ha jugado, dale. ¡Pregámoslo! ¡Pregámoslo! Que todos, que todos vengan, que todos vengan, hagamos una prueba masiva. Oye, ¿y qué te pareció cuando Quiñones debuta? En el, bueno, el transporte pasado. Quiñones, que está muy mal anulado, güey. Sí, ¿cuál? ¿Y por qué esto da mal anulado? A ver, explay ese. Porque no hay falta al arquero, en ningún momento hay falta al arquero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque ni se vio la polémica, ni se vio la polémica. A ver, venga, venga a quejarse usted acá. ¿Qué caso puede quejar usted? Puta, lo que me acuerdo, es una pelota arriba, que no sé si es Sosa, no recuerdo muy bien, güey. Como que le obstruye el paso al arquero, güey. El arquero como que le alcanza como a manotear, y le queda Quiñones y le pega de zurda. Y hace el gol. Y el árbitro la anula. Y listo, güey, quedó en eso, güey. Y en mi opinión no hay falta, güey. Pero a ver, ¿hay un contacto que lo hace desequilibrarse o qué? A ver, ¿qué es lo que hago? no sé. ¿Te busco la jugada? Bueno, no se puede mostrar acá, pero no, porque no censuran. ¿No censuran? Ya la voy a ver, güey. La voy a ver para mí. Por mientras di tú tu opinión, ¿ya? Yo creo que la entrada del fútbol chileno está tan paupérrimo en temas de arbitraje, que creen que cualquier toque al arquero es falta, cosa que no es así, en el reglamento nunca dice, no, tocan al arquero una uña y es falta, no. Yo creo que los arqueros acá en Chile se aprovechan de eso, o sea, al mínimo contacto exageran, o si les cometen un error ellos por un mal cálculo, pero hay un pequeño roce, hay un pequeño disputa, se reclaman al tiro y se quedan al tiro y el árbitro les compra. Creo que ahí está el problema y lo estamos mal acostumbrando porque al día de mañana si ellos salen a jugar a otro lado, no les van a cobrar estas cosas. Hay veces que tú puedes, si saltas a cabecear y el arquero está contigo y le ganas, por ejemplo, y hay un pequeño contacto, ahora es diferente que vayas con el codo y le pegues o lo separes, pero en ningún momento en ningún momento el reglamento dice no, no puedes tocar al arquer. ¿La pudiste pillar? No, la borraron. Bueno, no importa, pero bueno, Audax siempre nos puede ver que diga al árbitro, ¿no? Es toda la semana, ya no es siempre, es toda la semana. Es siempre, es siempre, es siempre. Pero antes no era así, ¿cachai? Pero ahora es cosa de todas las semanas que nos caguen, güey. Tal vez desde el reportaje empezamos a perder, ojo, desde ahí empezamos. No, de antes, de antes. Ya, pero el reportaje en volada intensificó que se nos fueran en contra de nosotros, como dijeron Felicevic, ya, hagámoslo cagar. Hagámoslo pico. Oye, y bueno, ¿qué opinas sobre la, ya lo hablamos un poquito la otra vez, pero sobre la nómina de algunos jugadores de Audax Saliano en la selección chilena? ¿Cómo lo ves tú? Eh, botán, es que Tommy Umad dudo que juegue en clasificatoria no va a jugar. Tuku Sepulveda está lesionado. ¿A quién más llamaron? Al Tuku, no, al Tuku, al Tommy. ¿Matus? ¿No? ¿Para la sub-21, para la sub-23? Parece que sí llamaron a Matus. Hoy se me olvidó a mí. Y también se me olvidó, me falta uno, man. ¿Baduli o no? No, Baduli no. No recuerdo. Los comentarios, por favor, gente, los comentarios, si nos pueden ayudar, por favor. No, hoy la gente no está comentando para nada. Son comentarios de la Romy que nos ponen hola chicos, ¿cómo están? Saludos. Chiquillos, un saludo. Un comentario de la Romy, man. Hola, un saludo, un saludo. Saludo, Romy. Oye, pero bueno. Ahí, 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 Monreal. Eso, Monreal. Ah, Monreal. ¿Qué opinas de su situación? ¿Merecía? ¿Crees que van a jugar los Paralímpicos? Los Panamericanos, yo creo que sí, ahí se puede dar más oportunidades para jugadores de audas, pero sinceramente, hablando en clasificatoria, no van a jugar ni cagando. Ni cagando. No, 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 no hay chance. No, no hay chance. No hay chance alguna. Pero, no, está difícil. Ojalá que se dé la oportunidad y que jueguen, po, bueno, y que se muestre al mundo, porque estos son unos juegos que van para, no van solo para acá, yo creo que van para todo el mundo, porque son un, es una actividad súper importante, bueno. Entonces, ojalá, se muestre al mundo. Si traen al gringo Álvarez, para que su precio subiera, lo pierde alguien de afuera y aunque juegue mal, se lo compra y se vaya, ¿no? Ojalá. Que no compro un equipo así de tarabia. Eh, así como, hoy te juego el día de octubre a la selección china, ya. Te damos un palo. Toma. Yo, y otra, toma, te lo regalo. Toma, bro. Toma, te lo regalo, güey. Con respeto, gringo, si es que nos llegas a ver algún día, con respeto. Sí, gringo, tú estás ahí, pura buena onda aquí, pero, a lo mejor. Pero hay que hablar de las cosas del fútbol. Hay gente que cagonea y no quiere decir lo que opina realmente y se lo guarda porque le cae bien, porque lo conoce. No, hay que decir las cosas como son. Si el día de mañana, yo, aunque admire mucho y quiera mucho a Labrín y digo que se tienen que ir, para mí lo voy a decir. Juan Hugo Muñoz lo mismo, le puedo tener mucho cariño, mucho respeto también a él, lo conozco en persona y todo. Y bueno, hoy por hoy su ciclo terminó, hoy tiene que irse. O sea, hoy por hoy, si es que el día de mañana logra la vuelta, maravilloso, pero si no, te agradeció por cómo fuiste como jugador. Lo mismo, Kikín lo mismo, pasó con Kikín, pasó con... Pasó por Ledema, el Titi y Ledema, que también, todo lo que queríamos en su momento, se tuvo que ir, se fue nomás, los mentiros que sean, o hay jugadores que cumplen ciclos, hay otros jugadores que tienen otro objetivo, hay otros jugadores que por otro motivo se van y es parte del fútbol. Por eso yo cuando tú me dices, Juan Pablo, no quiero que se vayan, lo entiendo por un lado, pero también por otro lado digo, esto es fútbol, los jugadores van cambiando de equipo, hoy por hoy es muy difícil tener un jugador, no sé, un Totti, un Marco Reus, que se quede 20 años en una institución, uno, o sea, con el rendimiento top que deberían tener en un club. Porque claro, tú puedes ser banca, jugar 20 años en el mismo equipo y ser banca, eso no nos sirve mucho. Por ejemplo, no sé, si Bozo se va a quedar, no sé, otros dos, seis años más, por ejemplo, con esos seis años se van prime de Bozo, o no sé si prime, pero sean top, o sea, que puedan ser jugando bien, rindiendo bien, caché. No, yo creo que jugando bien, o sea, el día de mañana, no sé, tú no quieres jugar regulares, tú si quieres salir campeón, yo estoy hablando de aspirar a alto, o sea, porque si iría estar regular, va a estar siempre regular la tabla, décimo, octavo, hay que pensar en grande a veces un poquito. pero bueno, difícil, bueno, ahora, como no hay, como no hay, o sea, el próximo partido es contra, Calera, Calera, rival que siempre no hace las cosas difíciles, después del 18, después del 18, así que el momento Mufa lo vamos a guardar para, el momento Mufa lo vamos a guardar para más adelante, espero que el próximo semana, no sé, ahí, Franquito pueda hacer, salga en un directo ahí jugando unos fifitas tal vez, quién sabe, quién sabe, conversando de la vida, pero Franquito, ya estamos llegando al final del programa, el crisis no se conecta, así que, para que vamos a ir abstindiéndolo, podemos informar un poquito, ah, tengo que dar una información, bueno, los cupos están cerrados, pero, recordad que la máquina verde, el equipo de hinchas, de autoestraliano, va a participar en la liga de hinchas, ¿cómo se llama esto? del show de goles, si no me recuerdo, sí, y bueno, ahí está nuestro, nuestro gran panelista, Cris, también está de Matías Simedón, de Forza Audax, digo, aquí no pude ingresar yo, lamentablemente, no puede entrar a las postulaciones o inscribirme, porque, porque claramente, en ese momento estaban competencias de tercera división, entonces, no sabía si iba a tener tiempo o no, pero justo quedé libre y bueno, no podemos entrar. un saludo ahí a Eric, que nos pone, para mí, Cerecea aún tiene cositas, yo al menos, le daría una temporada más. Banco, banco, yo banco, yo banco lo que dijo Eric, le daría una temporada más a Cerecea aún. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Bueno, lo que te digo, la máquina verde, le ganó a la Furia Rosa, le ganó el partido amistoso, en partido amistoso, y perdió contra los hinchas de la Universidad de Chile, en el partido amistoso de la preparación para la liga, lo van a poder seguir por Twitch y por YouTube, si mal recuerdo, la liga, vamos a estar obviamente informando y dándole el apoyo, todo el apoyo enorme a nuestros guerreros, y ojalá que en un futuro me hagan una oferta, porque estaría bonito jugar por el club de hincha. ¿Por qué no fuiste tú? ¿Por qué tú no quisiste? Nada más que aceptaban como de 20 para arriba, ahorita juegan a la chucha, pero por la audita no la haré. Después, ¿cómo te vuelvo de casa a San Bernardo, güey? Nada, pues caminando tres horas, ¿no? Toda la noche camino, güey, oye, si juegan aquí en la Conde, güey. Sí, sí, no sé, pero podríamos ir un día, podríamos ir a ver un día apoyarlo, o no, ser como un, ser su hincha, hinchatelo hinche. Un día que hagan un partido a las 5 de la tarde y apaño. Y decente, que sea un horario decente, por favor. un horario familiar, por favor, con mis vecinos. Aquí, ¿arrealas sus diferencias? Sí, claramente aquí, con el franquito nunca hubieron, simplemente que... Fue el día viernes, ¿cierto? Sí. No, 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 no pongáis, no pongáis ese. No, no lo pongáis, hermano, no, 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 no. Ah, perdón, 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 está viendo, dice, dice, pero para ir a jugar a Wynn, no le cuesta nada al Franco, no sé qué, ah, pero es que el Franco de Brian Figueroa, fue por la autora de Wynn, Eric. No, aparte, Wynn, ¿qué hace que San Bernardo, no, dentro de todo? No, ¿qué te hace que van a sacar, las condas o Wynn? Me demoro, mira, quedan a cerca las Wynn, pero me demoro menos en ir a las condas. Ah, claro, por la locomoción. Sí, cacha, cacha, cacha. Mira, ahí están mirando. Bueno, lo quitaste, pú, déjale leerlo. Ya, toma. Ahí dice, buenas noches amigos, los saludo desde Arica, recién estoy conectando con ustedes, ¿verdad que García va director técnico de Aux italiano? No, no, de momento no hay ninguna información, oficial, es algo que más que lo que piden, lo hincha, la verdad, no, no es algo que, de hecho, los técnicos más cercanos que más han sonado son Hernán Caputo, ex técnico de la Sub-20, Universidad de Chile y Sub-17, pero también Sub-20, creo que estuvo la Sub-20 antes, aguarde, antes de la Universidad de Chile. Ah, por eso, y también está sonando el técnico de Cobra Lua, Emiliano Astorga, Astorga, son como los dos técnicos, sí, son los dos técnicos más cercanos que están sonando de momento, ahí si nos quiere comentar quién le gustaría a usted, que me imagino que García, o si tiene alguna información, no, no ayudaría mucho. Mientras tanto, el Franco le da un paso para que pueda dar sus saludos, sus comentarios, y también me gustaría que, que dieras tu impresión de algo excelente, Sí, como que le quieras decir algo a los jugadores, a la directiva, no sé, también para un momento de descargo. Bueno, mi mensaje que le quiero dar a los jugadores es que dejen de lado sus diferencias, jueguen por los hinchas que viajamos para todos lados, que, puta, nos gastamos, no sé, por las siete lucas de la entrada, más los pasajes, que, bueno, igual son monedas, que uno las podría gastar en otras cosas, pero prefiere viajar por los colores, porque al final es lo que uno lo mueve, así que, dejen sus diferencias de lado, y jueguen por, por los hinchas, que siempre los vamos a estar bancando. ¿Tu saludos para? Saludos para, eh, bueno, para mi mamá, para mi papá, para ti Audino, que, estamos siempre aquí en el programa, para, para el Eric, que está siempre bancando, para la Romy, y nada, para todos los hinchas viajeros, porque, nos hicimos sentir ahí en Rancagua. Así es, mira, acá el Eric nos pone, Caputo está siendo seguido por Nublense, y se sumó el Coto Sierra, y Gitano Roma Quinto, a Rica nos pone Caputo, lo echaron de la sub-17, García podría ir a las, a las 17, y con, y cómo le va a Chile, las dos primeras fechas. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Dale, hagámoslo con la selección. Sí, bueno, también, bueno, hay una opción, dale, momento Mufa con selección, antes de irnos, hay que abrichando. Selección, en momento Mufa. Ahí está. La selección chilena, como, bueno, Chile debuta contra Uruguay, si no me recuerdo. Montevideo. En Montevideo, donde la temporada pasada, nos robaron, con una mano claramente, de cuates, y esos puntos nos dejaron, bueno, no digo que nos dejaron fuera, pero sí ayudaron a que la selección no pudiera sumar. A ver, en el último caso, igual podemos hacer una análisis de la selección chilena, si quieren ir. Tenemos 10 minutos más para hacer. Sí, un pequeño. A ver, ¿cómo ves tú? ¿Cómo ves la selección chilena tú? ¿Cómo ves que llega? La veo. Que Alexis, Vidal, se mantienen algunos viejos zorros, se suman otros jugadores jóvenes, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves la selección? Ahí la gente igual nos puede comentar. Una selección muy, un poco rara, porque sigue jugando Arturo Vidal, que para mí ya, deberían, yo creo que la selección debería ser lo mismo que hicieron para Sudáfrica 2010, que de todos los que jugaron en 98, llamaban al puro Matador Salas, ¿cachai? En este caso, el Matador Salas debería ser Alexis. Deberían, al único que está al nivel, de los viejos para jugar a la selección, es Alexis. ¿Y cómo nos va a ir el viernes? El viernes, tío, no falta nada. En Uruguay nunca hemos ganado, es una cancha difícil jugar en el centenario, pero yo creo que va a ganar Uruguay 3 a 0. O sea, nos meten a la raja y nos mandan para la casa, con así un dolor. Al tiro. ¿Y con Colombia? No, a Colombia le podrían hacer partido, un empate así a dos goles. O sea, ¿tú crees que Chile, de dos partidos, de seis puntos de disputa, son te ganaría uno, dejándonos prácticamente ya comenzando pésimo la clase directora, y con Berizo muchas cuestiones, y muchas dudas, y pocas soluciones? Sí, yo creo que... Muy poca fea Berizo, ¿no? ¿Cómo? Muy poca fea Berizo. Sí, no le tengo a Berizo. ¿Y tú, Audino, ¿cómo crees que nos va a ir el viernes, y el próximo martes? A ver, primero, vamos a leer un poquito los comentarios, déjame ver, nos ponen aquí, nos ponen a Romy, nos pone, ganamos 2 a 0, bien, es el optimismo. Eric, sí, nos pone 2 a 0, pierde Chile con Uruguay, ahí, Gitanos, Roma, quinto, Arica, nos pone, pero Chile no va a ganar a Uruguay, y tampoco le va a ganar a Colombia, con ese director técnico, no llegamos a ningún lado, nos ponen, aquí nos pone Eric Seed, nos pone, y a Gary Miel, ¿dónde lo pones? Para mí sigue siendo un punto muy alto de la selección, a Romy nos pone, a Colomio le ganamos 3 a 0, mira, la Romy optimista, muy bien, eso vale a ese, bueno, Art, ¿qué opina usted? Bueno, yo creo que, es un ejemplo lo que puse yo con lo del Matador Salas, ¿cachai? No digo que debería ser el único Alexi, pero, de la generación dorada juegan 1 o 2, más de eso no, bueno. Allí nos pone, Gitanos, Roma, nos pone, lo único que nos va a dar, nos va a, ah, perdón, lo único que no va a jugar contra Uruguay, el último partido que juega la alimentación es pasada, en Cortés y el Guasuela, todos son los mismos, creo que Cortés va a jugar, el titular de momento, ¿Cortés? Sí, el titular que es titular, se nos va a gustar mucho, de momento. A ver, ¿cómo ve la selección? Veo una selección, con un recambio forzoso, forzado, apresurado en algunas cosas, pero también a veces eso es necesario, creo que demuestra la, a ver, el otro está viendo un stream, perdona que lo diga, de la cobra, pero hablando con diferentes streamers o tiktokers de fútbol de cada país, pues estaba ahí Quintana, que es chileno, no sé, Guille, que es uruguayo, y estaba hablando un poco de la eliminatoria, y creo que nos pasa algo muy similar con lo que es Perú, simplemente que creo que tenemos mejores jugadores, que es, ¿qué es lo que pasa con la generación de ahora? Que cuando eran jóvenes ellos, la mayoría de ellos estaban jugando afuera de Chile, o estaba a punto de partir desde Chile, hoy por hoy, tú vas a la nómina, y los grandes talentos del fútbol chileno, siguen jugando en Chile, o sea, con 21 años, siguen siendo tratados como niños, y jugando en Chile, o sea, ponte, hoy por hoy, no sé, Pellistri, el uruguayo, si bien no es titular en el Manchester United, pero juega allá, estuvo a préstamo en el Alavés, un jugador bueno, tiene 18 años, 19 años, o 20 años, y está allá, o sea, ya se está puliendo, y ya no lo tratan como carochino, lo tratan como, si bien una juega en promesa, lo tratan como un jugador ya de él, por decirlo, aquí ahora tú vas a Asadi, Asadi, es como un niño mimado en la U, o en Valverda, y después Osorio, que claro, Osorio acaba de dar el salto, y Osorio no lo nomina, y da el salto recién, y aún bueno, una liga, pero ya, ya tenías a Méndez, tienes a Núñez, pero, el resto de los jugadores, o sea, a la vena, siguen Chile, y si bien es un gran jugador, esperemos que no se estanque, y la mayoría, de los jugadores, no, no son ni titulares, ni súper crack de sus equipos, o sea, cuando jugaba, no sé, cuando jugaba el Mundial, el Chino Millar, el Chino Millar, por lo menos en Morelia, que era el equipo que jugaba, era titular y capitán, o sea, ya está bien, está en México, pero por lo menos era un referente de su equipo, hoy por hoy, no sé, tú vas a tomar al arcón, que no está citado, pero si lo citaron, y está en el Cartagena, y está descartado del Cádiz, ¿cachai? Ni siquiera en los equipos menores, Chile tiene jugadores que destacan, y que nos está pasando también, que los jugadores que antes eran de selección, ya sea Eduardo Barria, Gonzalo Jara, que todos sabemos que en Chile se potencian un montón, cuando, hoy por hoy nos está pasando al revés, que hay jugadores buenos, muy buenos, como Guillermo Maripán, que en el Mónaco la rompe, es titular indiscutible, de los mejores centrales de Francia, viene a Chile, y no le da, Arias, lo mismo, Arias es de los mejores, calmado, Arias es de los mejores arqueros de la Liga Argentina, posiblemente los mejores arqueros de Sudamérica, y viene a Chile y no le da, entonces, todo lo que en algún momento fue positivo para Chile, que era, jugadores jóvenes, una generación privilegiada, jugadores con experiencia, top, como Marcelo Sala, Chupete Suazo, que eran top para nosotros, hoy por hoy, no está pasando al contrario, que los jugadores que antes jugaban bien en clubes, jugaban bien en la selección, y los que no eran tan buenos en clubes, tal vez en la selección se mataban y eran espectacular, hoy no está pasando eso, hoy está pasando que los jugadores que son buenos en clubes, vienen a la selección y mueren, Pablo Díaz, o sea, Pablo Díaz, ¿hace cuánto venimos esperando que sea el recambio, ya sea lateral o defensa central? bueno, ahora está lesionado, pero no da el ancho, entonces, yo veo a una selección que nos están intentando vender la pomada de que es un recambio, pero es un recambio forzoso, que es lo que nos se dio natural, y eso es peligroso, porque eso habla de que la NFP en todos estos años, desde que ganábamos la Comérica, no invirtió nada en inferiores, y ningún club se ha preocupado de invertir en inferiores, no sé, muchos piden a Damian Pizarro, el mejor ejemplo, Pizarro y Thompson, son jugadores que tienen caca en la cabeza, y ese es el problema de Chile, ese es el problema, que la indisciplina nos ha privilegiado, nos ha privado de tener grandes talentos, y grandes jugadores, y nos va a seguir pesando, y el problema es que ahora, por último, antes no sé, tenía a Mago Valdivia, que aunque era indisciplinado, luego era crack, hoy por hoy, no tenemos ese jugador crack, que aunque sea disciplinado, te va a destacar, que yo no lo banco, yo banco que sean disciplinados, y todo eso, pero ni siquiera eso, hasta Pinilla, que cuando se puso las pinas, cuando se entendió que debía dejar de esa indisciplina, o bueno, o bajarle un poco, volvió a la selección, y por último, te marcaba un poco de diferencia, o sea, ¿qué estamos hablando? o sea, hoy por hoy, un jugador de 18 años, está preocupado de ir a jugar un futbolito, o sea, ¿qué trabajo mental estamos haciendo? Y con todo, perdón que me haya alargado, pero yo veo a la selección con dudas, pero más fe que nunca, o sea, más allá de eso, sigo confiando en Alexis Sánchez, sigo confiando en Garimedel, no sé, el mismo Diego Valdés, que es Audotino, de los pocos que nos va a representar ahí, lo sigo bancando, porque al fin y al cabo, somos chilenos, nadie nos regala nada, siempre nos ha costado el doble, hasta nosotros mismos nos pisoteamos, pero aún así hay que estar ahí apagando, es como Audax, la selección chilena es como Audax hoy por ahí, un amor tóxico, y yo creo que en Uruguay empatamos, yo creo que empatamos a uno, creo que el esquema Bielsa, no va a sentar muy bien a Uruguay al comienzo, o sea, creo que van a ser, para mí el partido en Uruguay, para mí Uruguay va a ser superior, nos va a dominar, pero Bielsa va a estar recién encajándole, recuerda que vienen de un equipo rocoso, a jugar fútbol ofensivo, o sea, esa transición es costosa, creo que Chile va a poder sacar un empate de chilipazo, y con Colombia creo que ganamos, creo que ganamos 2-1, creo que Colombia viene en un peor momento que Chile, y es increíble eso, creo que tenemos un mejor plantel, no sé si te tengo que dar, a ver si nos puedes poner en los comentarios tú, para ir los leyendo, para que te dejo esa tarea, para que los leas tú, y vamos opinando un poquito antes de irnos, eh, dale, dale, eh, a ver, después de Colombia ganamos, de la Romy, ahí mira, nos pone, lo único que va a jugar, no, después de Isla, no llevaron a Isla, dice, vamos a ver, dice, no llevaron a Isla que lleva un mes jugando, eh, jugando, llamar a Alexis Sánchez, que lleva 3 meses sin jugar, ¿cómo me puedes decir, que ese director que no sabe fútbol? A ver, Isla para mí no está para el nivel de la selección, lo que ella mostró en Católica es pésimo, o sea, yo creo que le afectó mucho, que la hinchada azul, de los chunchos, se refuerden contra él, y yo creo que también vino a puro, a ver acá a Chilo, para que seamos sinceros, yo creo que vino a, a creerse que era el mejor, no le dio, y, y se demostró que su edad, y le está pesando, yo veo difícil que Aguasso y le vuelva, también creo que hay jugadores que faltan, Matías Fernández, lateral, inexplicablemente, no sé cómo lo está, salió campeón de Sudamérica, de Sudamericana, y no está nominado ninguna vez, increíble, después viene, Uruguay, son como 3 millones de habitantes, y son capaces mundiales, son campeones mundiales, y nosotros, perdón, perdón, y nosotros los chilenos somos 17 millones, y tenemos 2 Copas de América, bueno, también eso habla un poco de la cultura, futbolística, del deporte, y también educacional, pone, estoy de acuerdo con el resultado del amigo, ya, perdemos 3-0, si Chile no saca más de 9 puntos, terminamos, terminando este año, Chao Mundial, ojo, es importante eso, nos pone acá el Eric, nos pone, ahí está la diferencia de un técnico que sabe, Marcelo Biesa es un visionario, y si ves, no le tembló la mano en dejar, a Cavani y a Suárez, fuera de las acciones, ¿verdad eso? acá nos pone, ojito Colombia tiene más equipo, ahora que Chile, yo creo que no, yo creo que el chileno es más talentoso, que el colombiano, el colombiano, sí, y pensar cuando Danielson Sánchez se fue a, ahora a Turquía, y lo bueno es que, por ejemplo, Alexis Sánchez repuntó, y eso creo que nos da vida, si bien Ben Breton no a él, nos está yendo también en vía real, creo que acá en Sudamérica puede marcar diferencias, Gabriel Suazo está a un nivel aceptable en Francia, y aparte creo que, yo te odio un facto, para mí, el corazón chileno, vale por 10 colombianos, a pesar de que seamos malos, tal vez tenemos peor calidad, los colombianos tienen menos corazón que nosotros, por lo menos en mi prescripción, el repechaje te lo va a pelear, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, no, Chile para mí va a quedar quinto, para mí Chile no va a pelear repechaje, tengo fe, sexto o quinto, pero Chile no va a quedar septimo, nos pone, el jugador uruguayo Valverde es más que Vidal, el arquero Roche es más que el arquero Arias, Ryan Cortés, sí, para mí Vidal, a ver, Vidal es complicado, yo lo llamo, sí, pero para que sea banca, Arangui lo mismo, de hecho hay una declaración de Arangui que dice, yo ya no estoy para la selección, lo dice en Brasil, entonces, y lo llamaron igual, ojo ahí, pero bueno, yo creo que, Marcelino Núñez, ojalá se desapodere, acá nos pone, del lateral derecho de la selección china tenía que haber sido llamado Matías Fernández, del independiente del Valle, ese mismo lo dije yo, y estamos llegando al final de los comentarios, hoy no, acá en Chile, inflan muchos jugadores estrellas, que juegan dos o tres partidos bien, y ya están, para la selección, la misma prensa, los inflan, es verdad, y después la misma prensa es la primera en matarlos, nos pone, tienen que haber llamado a Matías Marín, y Macaché, Javier Altamirano, y a Víctor Dávila, bueno, Víctor Dávila puede ser, Javier Altamirano se lesionó, y Macaché, no sé qué pasó con él, no lo sigo mucho la verdad, y Matías Marín me parece un crack, creo que un jugador diferencial, pero está recién llegando a su club, entonces igual, hay que aguantarlo, Berizzo no juega con un 10, es verdad, es verdad, bueno, eso fue, para mí, tú dices que Chile pierde 3-0, y empata 2, yo creo que Chile, empata 1, y gana 2-1 a Colombia, para mí Chile que saca 4 puntos, para ti Chile, saca solamente 1, esos son, me despido de ustedes, todos los audinos, no sé si Franco quiere añadir algo más, pero ya estamos llegando al final del programa, muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a Vitales por masajes, por auspiciarnos, y por acompañarnos en esta bonita aventura, que es hablar de nuestro club, amado, Audex Italiano, y, también, en esta oportunidad de hablar de la selección chilena, puede que en algún momento, hagamos un directo en Instagram, para que nos sigan también, Audino en casa, y ahí vamos a estar haciendo más contenido, hablando sobre Chile, y también sobre Audex Italiano, por supuesto, algo más que añadir ahí Franco? Nada, voy a desearle toda la suerte, a los jugadores, de la cantera itálica, que lleguen a jugar el viernes, lo más probable, o sea, el viernes, sí, lo más probable es que juegue Diego Valdés, que yo lo banco, lo banco a muerto, Diego Valdés, entonces, nada, desearle toda la suerte, para las clasificatorias. Así es, yo les deseo un saludo a todos ustedes, por supuesto, a todos los que nos acompañaron, a Cris, a Seba, a ti, a todos, a la bandita de Audex Italiano, muchas gracias por habernos acompañado, y nos estaremos reencontrando, en una próxima oportunidad, con esto, se despide el Audino, y, por supuesto, el gran Brian Figueroa, de Audinos en casa. ¡Mi Casino! Mi Casino.com, juega, gana, y sobre todo, se equivocó, quizás. Consulta por nuestros servicios, de transmisiones, en vivo y en directo, para realzar el nivel de tu liga, o competencia deportiva. Contáctanos en, info, arroba, polideportivo, cuartaregion, punto CL. Somos el polideportivo, Las opiniones, vertidas en esta transmisión, son de exclusiva responsabilidad, de quien las emite, y no representan, el pensamiento, y línea editorial, de Radio Fuera de Juego.